Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón Se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? Como en cada noche desperté pensando en ti Y en mi reloj todas las horas vi pasar ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Toda la estación lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Hay dolor y nosotros somos chiquititas Puro Montes Bajo la penumbra de un farol se dormirán Todas las cosas que quedaron sin decir se dormirán Bajo las manillas de un reloj esperarán Todas las horas que quedaron por vivir esperarán Todas las promesas de mi amor se irán contigo ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Junto a la estación lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Junto a la estación lloraré igual Gracias por ver el video.